NTN 24 establece contacto directo con José Vicente Jaro, es profesor universitario, abogado especialista en Derecho Constitucional. Doctor Jaro, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en NTN 24. ¿Y cuál es el sustento legal? ¿Qué dice la Constitución que le permite a Diosdado Cabello, como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, estar destituyendo a un diputado opositor porque es contrario a sus ideas y a sus planteamientos? Buenas noches, Carlos. Saludos a la audiencia en toda América. Efectivamente, aquí el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, le ha hecho referencia a dos artículos, en los artículos 149 y 191 de la Constitución. El artículo 191 de la Constitución específicamente se refiere a la prohibición que se establece para los diputados de aceptar cualquier otro cargo público de carácter permanente. Pero ese mismo artículo señala expresamente, salvo los cargos que sean académicos, accidentales, asistenciales, o de otra índole que no sean de carácter exclusivo o de permanencia permanente, es decir, de carácter permanente y dedicación exclusiva. Entonces, aquí lo primero que hay que decir es que si se llega a interpretar que la acreditación de María Corina Machado ante la OEA dada por el gobierno de Panamá es la aceptación de un cargo, no estaríamos en modo alguno en el supuesto del artículo 191 de la Constitución, porque el artículo 191 de la Constitución señala expresamente que si se trata de un asunto accidental y accidental en términos jurídicos, constitucionales, debe interpretarse como temporal, ocasional, para un caso concreto, para un punto concreto, para un asunto concreto, como lo fue la intervención de María Corina Machado ante la OEA, entonces, en ese caso, no se aplica la prohibición establecida en el artículo 191 de la Constitución. Lo segundo que habría que decir es que el gobierno panameño, que yo conozca, y según las declaraciones del gobierno panameño, según las declaraciones de María Corina Machado antes de acudir a la sesión, y según las declaraciones de los voceros de la OEA, el gobierno panameño lo que le dio a María Corina Machado fue una acreditación para utilizar el derecho de palabra que le corresponde a Panamá en esa sesión de la OEA. No es que el gobierno panameño la nombró en un cargo, o según el procedimiento establecido en las leyes de Panamá, le dio un cargo público permanente o temporal en la OEA como funcionaria del gobierno de Panamá. De manera que no se puede hablar en este momento de que ella haya aceptado el cargo o haya ejercido un cargo de manera inconstitucional y innegítima, porque ahí es lo que hay en una simple acreditación. Y finalmente, lo que hay que decir es que con respecto al artículo 141 de la Constitución, como no ha habido el nombramiento en un cargo por parte del gobierno panameño para María Corina Machado, sino una simple acreditación, no era necesario que María Corina Machado pidiera un permiso, una licencia a la Asamblea Nacional para poder hacer uso de ese derecho de palabra ante la OEA. Doctor Jalo, sin embargo, la interpretación del presidente de la Asamblea Nacional es otra. Él se está abrogando el derecho de acometer esta destitución sin acudir a un tribunal de la justicia, a un tribunal constitucional, a alguna instancia jurídica que pueda dirimir este caso. En ese entendido, ¿qué recurso le puede quedar a María Corina Machado para defender la curul que ella ganó en las urnas? Primero hay que decir que el procedimiento efectivamente lo que se aplica en este caso es que si el diputado Diosdado Cabello considera que hay una violación a la Constitución o algún delito cometido por la diputada María Corina Machado, debe someterlo a consideración de la plenaria que le corresponde calificar a los miembros de la Asamblea Nacional y debe hacer la solicitud correspondiente al Ministerio Público para que el Ministerio Público, a su vez, de ser el caso, haga la solicitud ante juicio en mérito al Tribunal Supremo de Justicia y previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia señale si hay mérito o no para el enjuiciamiento de María Corina Machado por violación a la Constitución y por la comisión de delitos y entonces es la plenaria de la Asamblea Nacional la que debe en todo caso pronunciarse sobre el estatus, la inmunidad de María Corina Machado y sobre su condición de diputado y solamente la plenaria de la Asamblea Nacional a la que le corresponde no lo puede hacer Diosado Cabello unilateralmente como Presidente de la Asamblea Nacional y mucho menos la directiva de la Asamblea Nacional y aquí María Corina Machado por eso tiene diversos recursos del tipo constitucional que establece el ordenamiento jurídico venezolano para acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia bien sea a través de una acción de nulidad bien sea a través de una acción de amparo constitucional lo que se conoce en otros países como la tutela entre otras acciones de tipo legal, jurídico y por supuesto ya acciones de carácter político ante la propia Asamblea Nacional ejerciendo su derecho que tiene como diputada hasta que un tribunal y la Asamblea Nacional por la mayoría de las otras terceras partes de los miembros no le llaman la inmunidad y le quiten ese fuero para el cual fue electa y que tiene con base en la Constitución y por el hecho de haber sido electa por un cuerpo electoral por voluntad popular Es José Vicente Jaro, profesor universitario y abogado especialista en derecho constitucional venezolano muchas gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN24 De nada, buenas noches